Y a esta hora el candidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, presenta el que sería su programa para medio ambiente en el departamento. Juan Camilo Alguín, buenas tardes, usted nos amplía la información. Adelante. Hola, buenas tardes, un saludo para ustedes en estudio y también para nuestros televidentes. Dentro de esas propuestas de movilidad sostenible del candidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, se encuentra la exención de 12 años en el impuesto de rodamiento para los motocicletas y vehículos que sean eléctricos y también cerca de 10 mil bicicletas públicas para el departamento de Antioquia. Pero para conocer más detalles saludamos a esta hora al candidato, Mauricio Tobón, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Cuál es la intención de estas propuestas? Cero por ciento de impuesto de rodamiento para los vehículos eléctricos y las motos eléctricas que se compren y circulen en el departamento de Antioquia durante 12 años. Y 100 mil bicicletas públicas para los municipios del departamento para incentivar la movilidad sostenible para que tengamos una mejor condición medioambiental en todo el departamento de Antioquia. Y además la terminal de transporte del aeropuerto José María Córdoba para comunicarnos a través del túnel nuevo que estamos estrenando con buses eléctricos con el metro de Medellín como una gran alternativa para el oriente antioqueño y para nosotros para conectarnos con el aeropuerto. Candidato, ¿lo tendremos esta noche en el debate de Telemedellín y Qubo Radio? Hoy vamos a estar en el debate muy agradecidos con Telemedellín por esta importante oportunidad que nos dan para hablar con todos los antioqueños y con los medellinenses. Muchas gracias a Telemedellín. Gracias, candidato. Esas eran algunas de las propuestas entonces de Mauricio Tobón, aspirante a la gobernación de Antioquia en materia de movilidad sostenible. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Buenas tardes. Gracias, candidato. Gracias por la información.